Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno pues un videíto muy muy a gustito. Ahora no sé dónde estoy exactamente vengo secuestrado aquí con mi amigo Toño que sugirió un viaje muy a gustito y estamos con su amigo que es Marco. ¿Dónde estamos Marco? En Sandovales. En Sandovales. Bueno no había escuchado Sandovales pero es municipio de qué? Del Llano. Uno de los municipios que nos hace falta visitar que es de Aguascalientes, municipio El Llano y ahora Toño, Toño ya seguro lo conocen con esa voz que tiene, él tiene su canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Relatos extraordinarios de terror y misterio. Armando al abrir el taller por las mañanas notaba que inexplicablemente algunos días sus herramientas aparecían desacomodadas en el piso. Se los vamos a poner aquí y en la descripción para que pasen a ver su canal y todas sus leyendas muy muy chidas y de hecho pues él anda como investigando lugares donde venir a grabar y uno de esos encontró aquí Sandovales y me dijo por qué no vas a conocerlo porque está bien bien lindo. Bueno pues estamos más cerca ahora de como Camino San Luis ¿verdad? Sí. Estamos en la salida de San Luis. Salida de San Luis. Salida de San Luis Potesí. Ahora le está súper bonita la casa. Es que me encantan las casas de aquí de ladrillo. Sí, está súper linda. Esta es la segunda entonces prácticamente que vienes. Sí, es la segunda vez. La vez pasada Marco nos invitó y yo estaba como tú. Yo realmente no sabía dónde estaba. Yo vi la ubicación porque me hizo favor de mandármela. Te soy sincero ya le andaba cancelando porque dije no yo cómo voy a llegar ahí y me voy a perder. Pero lo cierto es que no está lejos de la ciudad y llegar no está difícil. Súper rápido. Sí, exactamente. Súper rápido. Ah, como me platicaste, yo esperaba las horas ahí en la carretera, pero... Pero no. No, no, no. Y en este lado tenemos a Ani que no quiere salir en los videos, pero... Pero va a salir. No está. No está grabando. Sí, mira, aquí están los numeritos. Ani, miren los perritos. Pregunta si puedes tocarlos. A ver, hola. ¿Cuántos tienen de qué? ¿Es la mamá? No, el papá. Diez, son diez. Diez. Nada más que dos están ahí en tu... ¿Y dónde pasa? ¿Los papás? ¿Los papás? El papá pues es... variado. Es pozo. Es pozo. ¿Estos perros son pozo? Digo, menudo. Digo... ¡Mole! ¡Qué hermoso! De chile mole y pozole. Ajá. Por acá están los caballitos, ¿verdad? Pásale, pásale. A ver, explícame, Marco, ¿qué tenemos para acá tú que sabes? Mejor que de razas o no sé, o... Este es cuarto de milla limpio y ese es cuarto de milla con pura sangre. ¿Cuarto de milla? Ajá. Es una yegua y caballito. Y cuando son como... es que no hace nada de caballito. Cuando son cuarto de milla es porque son para qué? ¿Son para correr? Para chorrear, para correr. Ah, para... Hay una raza especial que es como la de pura sangre y ligero. Órale. Estos son para... para carreras, se comento. Y el cuarto de milla es más que nada para suertes charras. Órale. Que son ellos para... para eso. ¿Ustedes hacen eso? Sí. Este... Un... un tiempo ahorita ya. Un tiempo. Ah, ok. Sí. ¿Cómo ves? Ya son como para sacarlos a... Sí. A pasear un ratillo. A pasear un ratillo. Qué bonito. ¿Tiene nombre? Este es el Capricho. Capricho. Este es Capricho, sí. Ay, no. Gracias. Es un macho capón. Ya está capado. De... 14 años. ¡Ay Dios! Este tiene como los 18. ¿Y cuál es más o menos su estándar de vida? Todo está en la alimentación. Ah, órale. Todo está en la alimentación. Hay cabrillas que tienen hasta sus 30 años, 35. Órale. Todo depende de la alimentación. Este está chavo. Sí, este está en Sumera, en madurez. Está... Está joven. Sí. Este ya es un poquito grande, pero está muy fuerte. Está... ¿Este como 4 años tiene? Esta tiene como 18. La viola. Una veterinaria, si no inventes, parece que está como de 8. Está muy... Muy sana. O sea, está bien alimentada. Está muy bien alimentada. Bueno, amigos, esto fue el video de hoy. Ja, ja, ja. Ya se acabó. Ya se acabó. Es que no hay nada. No, es que tenemos que llegar en auto. Es muy VIP la onda. Es como por allá, ¿no? ¿Verdad? Y con ellos, no. No, 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 no creo. Acuérdate que hay que guardar la sana distancia. ¿Cuál es el recorrido? ¿A dónde vamos? Ahorita nada más para que conozcan aquí lo que es la cortina de la presa. ¿Cómo se llama la presa de aquí? Esta... No tiene... ¿Nombre? Sin nombre, no. Presa de Sandovales. Sí, nada más como presa de Sandovales. Oh, qué belleza. ¿Cómo cambia el panorama? Ah, sí. Aquí era la foto, ¿verdad? ¿Dónde está mi hija? Allá en medio fue ahí, sí. Wow, está lindo. Pues ahí vienen otro destino turístico, muy, muy cerquita en Aguascalientes. Es parte de Aguascalientes. ¿Qué serán? ¿20 minutitos? Más o menos. ¿20 minutos de la ciudad? 20 minutitos. 20 minutitos. Así como maneja Toño, pues unos 40. Pero seguro. Seguro. Sí, sí. Como manejo yo, son como dos horas. Yo manejo más lento todavía. Pero sí está súper lindo y aquí dicen que está muy seguro y tiene muchas historias. De hecho, para el canal de Toño va a estar, tiene mucho material aquí. Ahorita les voy a platicar una, eh. Ah, perfecto. Para que sientan medio, medio. Él se estremeció cuando pudo leer el mensaje que decía ayuda. Y ven, aquí está, llegamos a los típicos kioscos. Está súper lindo aquí. Nos estaba platicando Marco, que aquí son las fiestas principales de Sandovales. Aquí se da el grito de independencia. Aquí se hace la feria. Imagino que aquí está su catedral. Kiosco Milenio. Se construyó a iniciativa del gobierno estatal de Aguascalientes, siendo gobernador del ciudadano, ciudadano Felipe González. Uy, Felipe González. Señor presidente municipal, ciudadano José Manuel Martínez. Supongo que presidente municipal del Llano, porque esta localidad pertenece al Llano de Aguascalientes. Delegado municipal, Sergio Muñoz, San Miguel de los Sandovales, el Llano de Aguascalientes. Primero de enero del 2000. O sea, tiene 20 años este kiosco. Bueno, pues, está joven. Está joven. Está joven, sí. Ahora léelo, este... Ahora léelo, grupero. ¿Cómo sería? Ay, ahorita no hay complaciones. Permiso. A ver, Ani. No, ahorita no. Ven, ayúdanos. Porque Ani, aquí estamos con dos superlocutores. Aquí Ani también. Bienvenidos sean a Los Sandovales. Cuéntanos un poquito, Ani. Híjole, les voy a contar un poquito de que tengo 15 minutos aquí. Y estoy aprendiendo. Oye, háblanos un poquito, grupero. Oigan, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Para ver si identifican esas voces, eh. Pero eso es como grupero fresa, ¿no? Soy grupero fresa. Seguramente si son de Aguascalientes han escuchado estas dos voces, pero en alguna... A ver, ¿cuál comercial sería el más famoso que tienen ahorita, ahorita, ahorita? Híjole. No famoso, sino más... El más escuchado. Más escuchado. Ahorita. Pues no sé, de mí puede ser alguno de Ford. A ver, ¿cómo es? Estoy grabando Ford. Pero vamos a hacerle comercial a Ford. ¿No le hace? Que nos patrocine. Que nos patrocine. Eh... ¿Cómo dice el spot? Espérate, ya me estoy acordando. A ver, tómale, para que te acuerdes. Sí. La inspiración, la inspiración. Ya, ya me dio pena. Ford EcoSport 2020. Llévatela con todas las facilidades. Ford Country. Llega más lejos. ¡Ah, no! ¡Ah, no, Sierra! ¡Ah, no, Sierra! Bueno, aquí el momento para cruzar a la casa donde estamos. Tenemos que cruzar por esta, lo llaman la cortina. que dice cuando está, hay mucha lluvia. Esto pasa el agua por aquí, bien chido. Y como que ahorita no venimos manejando la buena condición, vamos a ver cómo nos va para subir aquí. Aprovechando. ¡Gracias! Aprovechando la vuelta. ¿Y a nadie no te ayudó, Jania? ¿Cómo es tu amiga? Mira, ayúdame con la... Con esta. Que me voy a... Gracias. Bueno, amigos, llegó el momento de la comida, de la comedera. Aún no les traigo un lugar para recomendarles, pero vean este súper lugar que le estamos enseñando a Sandovales. Y carne asada y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ahora la parte de la comedera está a cargo de Toño. ¿Dónde tienes esta? Que como dijo Ani, es toda una señora, ¿verdad? Ay, pero van a comer bien, hombre. Ahorita vamos a prender el carbón con la técnica posicionadora que yo me sé. La verdad que yo me sé. Por favor, no tiren hate ni vayan a empezar. ¡Ah, sí, no! Porque ya los estoy... Así lo hace un locutor. Ya si no que Marco nos regale tantita gasolina. Háganse para allá, hombre. ¿Ahora qué sigue? ¿Cuál es el segundo paso? Ahora que ya prendió de más, agarramos agua de la presa y le echamos poquito porque... Stephanie va a ser una futura youtuber, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Te gusta... Te gustaría hacer un canal, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Qué canales ves? A ver, cuéntame. Pues los Polinesios y la bala. Pues también la bala y pues casi todos. Casi todos. Qué bien. Y has hecho ya videos con tus amigas, me contaste y todo eso, ¿verdad? Sí. Qué bien. No, pues ahora te van a ver en... Ahora te van a ver en Volando Voy Vlog tus amigas, ¿eh? Dale like a este video. Exactamente. Claro, sí le sabe. Sí sabe. Ahora le vamos a dejar la cámara un ratito para que nos narre lo que están haciendo los amigos, mira. Ok. Aquí vas a ver lo que ellos están haciendo. Y aquí se va a escuchar tu voz, entonces tú puedes decir lo que quieras. Bueno, aquí estamos viendo que están haciendo la fogata y bueno. Cuéntanos de aquí, ¿qué es aquí? Pues el rancho. Ajá. Y pues aquí está la presa. Si quieres que te vean, le das la vuelta así y ahora estás platicando con la gente. Bueno, pues aquí es San Ovales. Aquí yo siempre voy con mis abuelos. Yo pues en un año casi nos quedamos aquí con mis abuelos y estábamos aquí todo muy padre. Pero las noches sí da un poco de miedo. Ella dice que le gustan mucho las historias, las historias de terror. Entonces ella dice que vayamos por ahí por donde hay un cementerio y todo eso y le gusta, ¿eh? Para que vean. Sí. Platícanles más de San Ovales. Pues San Ovales es tranquilo, a veces hay charreadas. Hay muchas cosas padres y a mí me encanta la naturaleza. No, si a ustedes les encanta la naturaleza, pero a mí sí. A mí me encanta mucho, mucho. Sí, hermosa. Antes estaba más, no tenía nada de agua y ahorita pues tiene mucha agua en verdad. ¿Qué opinan? Toda una youtuber, ¿a poco no? No, ya, ya la puedes hacer, ya, de hecho ya debes de hacer tu canal, ¿eh? Yo pienso que ya. Sí. Ok. Y suscríbanse a su canal cuando, cuando tengas su canal. Yo les voy a decir cuáles. Mil años más tarde. Y ahora el siguiente proceso, ¿qué es? Es poner la carne en el asador. La carne. El estilo, ¿verdad? Este bonito sonido que va a hacer sí también. Bueno, casi no se oyó, pero... Subimos el volumen. Ahí la subes en la edición, amigo. Yo lo hago ahorita. Shhhhhh. Shhhhhh. Ahí está. Oiga, ¿te imaginas un diálogo acá muy comparado? Muy locutoril. ¿Cómo sería? A ver. Oh, Toño, cuida, cuida de cortar las cebollas correctamente. Estoy a punto de poner las cebollas. Esto parece doblaje latino. Jajaja. Wow, qué carne. Creo que va a estar muy blanda cuando la comamos. Jajaja. Oh, cielos, Toño. Qué maravilloso lugar. Jajaja. Oh, lo recuerdo perfectamente. La cebolla del 911. No sé, Toño, me parece falso. Jajaja. Amigos, pues ya llegaron la familia de Marco. Ya trajeron la silla, ya trajeron otra mesa. Se está poniendo esto muy, muy lindo. Un clásico picnic en aquí en la presa de Sandovales. Y pues ya viene la comedera. De este lado llegó el Clericot. ¿Quién lo preparó por acá? ¿Tú? Mi mujer. ¿Qué lleva a ver por acá? Cuéntame. A ver. Lleva duranda en almidro. Lleva vino. Lleva agua mineral y lleva... Lleva mocha. Es estilo aguascalientes. Sí. Estilo Sandovales. Estilo Sandovales. ¿No te sabía estos dones, amigo? Uf. No, para que vean. De hecho, el video era pretexto para mostrar que también le ha dado carnes asadas. ¿Ahora con el COVID? Ahora con el COVID. Carnes asadas, Navarro. Pida su carne asada a domicilio. Jajaja. Pues aquí ya empezó el bailongo. Amigos, parte de este tour es por Toño también. Pero ahora vamos a visitar algo que funciona más en su canal, que es el Panteón. Sí, que es el Panteón de aquí. Queremos ir a conocer y bueno, a ver si podemos pasar. ¿Cómo se llama el Panteón, sabes? Se llama el Panteón de Sandovales. De Sandovales. De Sandovales. Pero aquí nos puede decir, Marco. No, Panteón Sandovales. Es el Panteón Sandovales. Así es. Nos vamos a ir a conocerlo. Porque bueno, esto le funciona más a Toño. Recuerden ver los videos de Toño. Muy, muy buen material que tiene de cosas paranormales, exploraciones paranormales, leyendas de Aguascalientes y un montón de contenido que tiene ahí. Era posible ver también huesos que a simple vista se notaba eran de humano, pertenecientes a quien sin duda había sido una mujer. Miren amigos, la forma de transporte aquí con nuestros amigos Centennial. Con nuestra amiga youtuber que ya la conocieron, miren. La próxima youtuber. Que vamos a ir a conocer el... Vamos a ir a conocer el cementerio, que ya lo conocen ustedes. Sí. Sí. ¿Les da miedo o no? No. O sea, nosotros como que sirven para ellos, ¿no? Sí. Y es mucho. O sea, ahorita de día no da miedo. ¿Pero en la noche? No. Sí, sí. ¿Tampoco? Sí, también. A veces de día, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver el cementerio de Sandovales. Bueno, ahora vamos a hacer la primera exploración. Un pocho. Toño, ¿qué es lo que sigue en las exploraciones? Saltarse, ¿verdad? Pues brincarse la barda, sí, o encontrar un lugar por donde podamos pasar. No brincando la barda. Obviamente sin vandalizar nada, sin extraer nada, o sea, con mucho respeto. Sin tratar de incurrir en la ilegalidad, pero pues ya que estamos aquí hay que ver la manera de entrar. Mira lo que ocasionas con tus exploraciones, amigo, ¿eh? Ya sé, oye. Bueno, pues vamos a tratar de ingresar. Ay, nanita, me asustó. Sí, me asustó. Bueno, amigos, el chiste es unirnos a la aventura. Miren por dónde se están saltando. No les recomiendo. No hagan esto que están viendo en los panteones, por favor. No suelen... ¡Ah, sí pude! Eso es todo, amigo. A ver, toma. A ver, amigo. Adelante. Bueno, recuerden que no vamos a vandalizar nada. No vamos a robar nada. O sea, estamos aquí con mucho respeto, pero queremos conocer también, aprovechando que venimos. Ya está ahí arriba. Bueno, es parte de la exploración, amigo. Tú dijiste que... Bueno, pues... Ya sé, si queremos incurrir en el tema de la exploración urbana... ¿Qué? Es que es una bambina, amigo. Ya no le das una bambina. Ya no le das una bambina. No, ya no le das una bambina. Y luego, ¿por dónde? Ok. Ahí, amigo. Ahí, brinca no. Ahí. Pon tu otro pie aquí. Ok. Ahí. Ajá. Y abajas aquí al otro. Ahí. Échale, échale ahí. Y ya para abajo. Exacto. Muy bien, muy bien. Ya hemos ingresado. Pues, ya estamos adentro del panteón. La verdad, yo sí esperaba conocer aquí. Con mucho respeto, obviamente. Pues, ni tanto. Ya viste que... Pues, no. Nos tuvimos que brincar, ¿verdad? El objetivo de que estemos aquí es nada más conocer y poderlos llevar a ustedes también a esta exploración para que conozcan y se den una idea de cómo es este cementerio. Entonces, vamos a ver con qué, con qué nos encontramos. ¿Has hecho alguna en algún panteón? Ay, me cansé. No, en algún panteón no. Es la primera. No. Es la primera. La primera. No. Es. No. Pensarán que ropa a la vida a la forma. Trabajo. No. 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 Me cansé. No. Bueno amigos, llegó el momento de salirnos Ahora es el momento difícil Para salirnos Ahí está la cámara No se vaya a caer Mira por ahí estoy brincando fácil Si Jerónimo No somos como muy parkour No, no se nota que seríamos un fracaso en hexatlón o en survival Nos sacan en la primera semana Bueno amigos, salimos de este panteón San Miguel Arcángel Muy buena exploración, no teníamos contemplado eso Y bueno, como nos dijeron que se podía Pues entramos respetando un poquito Con mucho respeto ante todo Ya saben, todo lo paranormal aquí en el canal de Toño Nuevamente Relatos extraordinarios De terror y misterio De terror y misterio Entren al canal y suscríbanse por favor Bueno ahora el buen Toño me está diciendo Que aquí hay unos asadores Y una estatua que no sabemos de que sea Venimos a ver de que se trata Para cuando vengan aquí a visitar Pues traigan su carnita asada Vengan aquí a Si ustedes no tienen asador Lo que estamos viendo es que aquí hay Entonces pueden venir perfectamente Y O sea, Sandovales los recibe aquí con todos La verdad Así es Pues pasemos Otra brincada Si se puede o no Amigos terminó la carnita asada Super a gusto aquí en Sandovales Y con la familia de Marco Ya están recogiendo todo Ahí en la camioneta Vamos a ir a hacer una parada en el baño Y nos vamos a Aguascalientes Amigos espero que les haya gustado este video Este fue conociendo Sandovales aquí en Aguascalientes Por aquí ya atrás está Annie Que no ha querido salir en el video Pero bueno ya está atrás Es que no ando indispuesta Le agradecemos a Toño Para que se suscriban a Relatos Extraordinarios de Terror Y Misterio en Youtube Aquí los vamos a poner y en la descripción Y bueno como siempre les decimos Suscríbanse, comenten y compartan Y nos vemos en un nuevo video Adiós Adiós Bye Adiós Adiós